En esta parte percibimos más el olor más fuerte a cosas quemadas No sé cómo ustedes también lo vean Sí, es importantísimo estar Ay, no puedo Ya Bueno, yo voy, teme acá Tú teme Bien amigos, bienvenidos a esta segunda aventura en estas cuevas ¿Quién diría? Miren, precisamente estamos acá en el Parque de los Recuerdos de Calderón Un cementerio que es muy conocido acá en la localidad Y lo interesante de todo esto es que vamos a explorar o a recorrer unas cuevas Que darían por la parte interna Tenemos una historia o algunas historias iremos contándoles Mediante, estemos en el transcurso de las cuevas Ya vieron en la primera parte cuántas cosas estuvieron ahí, ¿verdad? Pero lo más misterioso de todo eso es que no pudimos encontrar el camino Que nos llevaba por la parte interna Queremos saber qué podemos escuchar y ver en la parte de hoy Hoy no estoy solo, me acompaña Pan Morales Mi querida Pan, bienvenida, hola Ella es Pan Morales, ella va a hacer la exploración conmigo Dice que es la primera vez que va a explorar unas cuevas, ¿verdad? Me voy a inaugurar el día de hoy Así que chicos, tienen que ver todito el video Sí, también voy a dejar su red social acá abajo para que la vayan a visitar Tiene buenos videos también Y hoy vamos a hacer una exploración de cuevas Cuevas, primera vez en las cuevas Oye, ya la vamos a utilizar chicos, así que bienvenidos Bueno amigos, miren La entrada como ven es bastante complicada El ingreso en sí es muy angosto en la entrada Debido a que se ha derrumbado esta parte de acá Lo que pretendemos hacer en este momento es Documentar lo que hay debajo de estas cuevas, ¿verdad? Que misterios se esconden Hay algunas historias Al tratarse de que está por el interior de un cementerio Podría decirse de que podemos captar alguna presencia Bueno, eso lo vamos a ver si es que pasa, ¿no? Voy a ingresar un poco Y no, esta cueva se ha tapado totalmente como ustedes ven Y está sellada, ¿no? No hay nada más ahí Solo es esto Así que tenemos que ir por las demás Como podrán ver el ingreso O el acceso para ir a estas cuevas es demasiado complicado Porque toca pasar algunas malezas Y nada, el motivo de indicarles este reportaje Es para que Conozcan Estas partes que Que no son muy exploradas Que no son muy conocidas En el Ecuador, ¿no? Por eso que Les traemos Esta oportunidad, ¿no? Este reportaje En este momento Miren, vamos a subir por aquí Para ingresar a las cuevas Esta vez lo vamos a hacer un poco más de exploración Vamos a ver más cosas Y aquí está el ingreso Segundo ingreso Miren, esta sí es un poco más amplia Y más profunda, ¿no? Bueno, aquí estamos los cuatro aventureros ¿Listos para ingresar? ¿Listos? ¿Listos? Listo Listo, yo también Bueno, ahora sí Vamos a El ingreso es un poco difícil Al inicio Tienes que ir agarrando De lo que haya ¿Sí o no? Bueno, así vamos a hacerlo Miren como es el ingreso Que todo Este polvo se viene desprendiendo Igual el ingreso No es que sea Tan fácil Pero aquí voy a prender La lámpara Voy a prender un poco esto Para que vayan viendo Y ahí vamos bajando Y esto sería El ingreso Parece que vienen quemando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Voy a resbalar? A ver Ya estoy por acá Ahí estamos Bueno, miren Vamos Vamos a irnos por este lado Porque por atrás Como que ya no hay Más que el ingreso ¿No? Así que chicos Vámonos para acá Vamos a Vamos a Vamos a En esta parte Percibimos más El olor más fuerte A cosas quemadas No sé Como ustedes También lo ven Sí Patentísimo Está Y hay como Una especie de Bonito Y es eso mismo Creo lo que Dijeron Ese olor Pero la otra vez Que entramos No tenía ese olor ¿No? No Esto es quemado Reciente No sé en qué parte Lo hicieron Pero Pero me parece Chicos Que viene No sé si Es de acá No sé si Están De bajas recientes Bueno Aquí sí Que quemaron También No sé Si esto O sea No Esto está Fresco Mira Esto es reciente Sí Está saliendo Uno Por ahí Está caliente Incluso Está caliente Incluso Esto Sí Aquí Se escucha Un Lo que pasa Es que muchas De estas cuevas Ya tienen Como tapado Como que se han cerrado No sé Por alguna forma Se han cerrado Y es difícil Ya encontrar Como les digo Ya es mucho tiempo De que ha pasado esto Pero Jonathan Nos va a contar Una historia De que le ha contado Un amigo Más adelantito Ya Nos va a decir Tiene algo Bueno Nos va a contar Una historia Que ha pasado Aquí justamente O dilo de una vez Jonathan Cuéntanos Que 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 Pasado Aquí En estas cuevas Hola Que tal Bueno Mi primo Me contó Que aquí Existe una entrada Que sale directamente Unas cuevas En Pomasqui Si nosotros Vemos en la parte De afuera Es una extensión Bien larga La verdad Y justo Ellos escribieron Aquí una palabra Que dice Los chamos Que todavía Se encuentra Escrita Por la parte De acá ¿Será que Nos encontramos Con eso? Más o menos A ver Tendríamos que buscar Cuál es El callejón Que nos saca Pomasqui La verdad Tenemos que Buscarlo Bueno En eso Estamos A ver Estos son Un dibujos Si Son como Vietes Falsos Ah Si Miren 50 dólares Me encontré Amigos Así que Ya tengo Para el Encebollado Ahorita Que sale Agua Yo me encontré La mentira Es la PAM La PAM Se encontró Pero Lastimosamente Son falsos Miren Amigos 50 dólares Falsos Bueno Acabé un sombrero Y una Dama Vamos a Bueno Entonces Creo que el olor Salía de allí Vamos a A explorar La parte Que no Exploramos Y vamos a ver Si se encuentra Por aquí Aquí No Vamos a Regresar Por esos Caminos Tan difíciles Miren Ay Sentí Filiacito Si Ven como Es esto Un aire Un aire Frio Vamos a Vamos a retar a la PAM A ver si es que Vamos a retar a la PAM Si es que va hasta la silla Y mira para acá Hay una cuevita No Y mira si es que Hay alguien ahí PAM Aceptas el reto Como valiente Si Ya estoy aquí Ya Se que más días Vamos PAM Dale A ver Diosito santo Liero De todo mal Yo te acompaño Yo voy atrás Tuya Solo abres Y mira si Que hay alguien adentro Si Eso es lo mismo Solo Estamos explorando Vemos Hola Buenas Hola Buenas Tardes No venimos De hacer daño Hay alguien acá Mira si Si abre Si Abre Si Te da Regreso No pasa nada Ay no puedo Ya Bueno yo voy Téame acá Tu téame aquí Ok Vente acá Ay no Vamos Vamos Hola La otra vez no había Y es un frasco de sal Pero Ya han movido todo O sea, si se vienen a quedar aquí Porque Miren, hay unas tenis Voy a entrar, amigos Venga, me acompaña Miren Está hecho camita Todo esto me da Cosas toparlas, pero Pero bueno, miren Hay unas tenis ahí Esto está con un llavero Con cosas acá arriba Incluso hay libros ¿Verdad? Hay libros Muñequitos Hay, no sé qué es esto Hay como comida por aquí, miren ¿Sí ven? Y aquí alguien viene a dormir Me imagino O ahí está Porque mira Bienvenido Aquí hay un letreo Dice Bienvenido Miren, esto que encontramos En la otra parte Está aquí Miren, esa tipo navaja Que la encontramos la otra vez Allá Miren dónde está Está aquí, amigos No sé si otra vez Suste a alguien Pero Pero está diferente Esto está movido Bueno Vamos, chicos ¿Dónde está Maletas Esconden algo? No sé la verdad Pero todo esto Da Da un poco de pavor Por esta parte Por esta parte de acá No fuimos la otra vez Y Bueno, se me ocurre Se me ocurre explorarla De pronto Ropa Y aquí tienen metido Amigos Muchas Muchas cosas más No sé Es un colchón Eso Botellas Hay Incluso Gatos Ahí sigue habiendo botellas No sé De pipí me imagino No sé Porque de qué pueden ser Por esta cueva de acá Juguetes de niños Seguimos viendo Más botellas Pero esta cueva Solo llega Ahí Y por arriba Ya está tapada Esa Ya Ya no hay más Nada Por ahí Vamos a salir Por otro lugar Chicos Miren Está tapada La cueva De este lado Vamos a hacer Una oración Chicos Para seguir Dentro de estas cuevas Porque Se sienten La mala energía Fuerte acá Me comenzó a doler La cabeza ya Y bueno Por ahí se escuchan Algunas cosas Vamos a hacer Dos oraciones Chicos ¿Verdad? ¿Verdad? Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, en benedictos frutos ventris tu, Yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecatóribus, nu en in hora mortis nostre. Amén. Glorio Padre, ad fili, en Espíritu Santi, si cuter en un principio, en un consamper, et in seculam seculorum. Amén. Bueno amigos, encontramos, encontramos la palabra que dice, chamos no. Chamos, si. Si, ahi esta, miren, vean. A ver, que, que quiere decir esto de chamos? Eh, esto habia puesto mi primo con el grupo de amigos, igual intentando buscar eh, la cueva que sale directo a Pomazqui. Ya. Hace unos 15 o 20 años de atrás mas o menos. Ya. Como ven, todavia sigue la palabra aqui, no se ha borrado para nada. pero me imagino que por aquí ingresaron si por aquí creo que ingresaron de verdad bueno seguimos explorando amigos estas estas cuevas como ven son muy grandes y al inicio parecieran que fueran muy cortas pero se están poniendo cada vez muy grandes adentro miren esto pareciera que tuviera laberintos por esta parte de acá ahí notamos un breve derrumbe miren esto la otra vez no había hay antorchas nuevas hay antorchas que la otra vez no vimos supongo que vinieron a estas cuevas y claro estas cuevas ingresas yo le veo como para hacer algo terrorífico aquí es como un corto, un documental para este momento ya todo parecía ponerse escalofriante el ambiente en el interior era realmente aterrador provenían olores de distintas partes y escuchábamos ruidos extraños pareciera que algo o alguien no estaba contento con nuestra presencia ¿cómo te sientes? super nerviosa ¿si? no los voy a negar para ser tu primera vez ¿cómo le ves estas cuevas? ¿alguna vez se te imaginó estar dentro de una...? nunca, nunca, nunca pero quise como que explorar pero sí siento bastante nervios o sea, sí es medio pesado no medio, full pesado ¿qué hicieras si estando dentro encontramos a alguien? ¿cuál es tu reacción? ¿cómo fuera? no sé, yo creo que gritaría y salría y queriendo volar de allí bueno chicos, la verdad estamos oliendo mucho humo parece que hay gente por aquí pero no sabemos dónde porque son tan extensas estas cuevas en rato se vuela cemento de contacto también full si, ¿no? sí, es como que se pierde y luego viene pero es ese olor del cemento de contacto y vamos a seguir estamos explorando según aquí hay historia bueno, lo que les puedo contar brevemente es que estas cuevas al inicio hubieran sido cavadas para sacar el material y usarlo en construcción notarán que el material de aquí es como seco, ¿no? mírenme y la gente lo usaba como para para construcciones, ¿no? otras historias dicen que es porque aquí escondían los antiguos antepasados los tesoros y decidieron también cavar por estas cuevas hay varias historias, varias leyendas sobre ello y no sé gente acá hay mucho humo yo tomé unas fotos que que las voy a dejar por aquí para que vean cómo se ve el humo, ¿no? hola hola y esto es reciente amigos Notarán que aquí hay una cocina improvisada y ahí hay agua adentro, imagino que cocinaran huevitos, si no, prepararon esto aquí y aquí vienen a hacer sus comidas, o prepararse algo para comer, estamos pasando por aquí, hay una especie de tipo de reunión que hagan, una pequeña salita, una sala de estados, bueno ya se ve mucho humo, mucha suciedad, sabemos que hay personas, no hemos tenido la suerte de encontrar a alguien, o no se si eso nos favorece, claro, se puede favorecer no encontrar verdad, porque no sabemos en que estado están las personas, el suelo ni que decir es un basurero total, eh, miren, no se, una llanta vieja, bueno, vamos a salir por aquí amigos, porque no hay nada más por aquí. Gracias. 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 Bueno amigos, estamos en busca de más cuevas, quien diría no, por acá, metido en las profundidades de esta maleza, miren como, como quedé, totalmente sucio de hollín, de todas esas cosas malas. Gracias. 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 Y me hace asustado porque sale corriendo allá carrilitos, y bueno, bueno, algo que queremos ver aquí, miren, miren lo que está por acá, acá hay como, acá hay como algo miren, vean, hay aparatitos así, que, que explorando vimos, miren, hay otro, otra cosita así, que la verdad no sé que sea, pero lo más sorprendente es un, un pequeño teléfono, un pequeño teléfono Samsung, no, que vaya usted a saber por qué lo botaron, me imagino que no valía tal vez, o sí, bueno, no sabemos pero, miren aquí hay varias cositas así, tiradas, aquí cerca de estas, salida de estas cuevas, que, que vemos aquí amigos, eh, no sé si, vamos a abrir la parte de atrás que tiene, miren, le he sacado la batería, la memoria, ajá, no tiene ni el sim, pero, pero ahí están esas cosas, eh. Bien amigos, hemos concluido con esta aventura, con esta exploración que hemos hecho a estas cuevas, que queda precisamente por debajo de este, de este cementerio, ¿no? ¿Cómo sentiste el ambiente, Carlitos? Cuéntame. Eh, lamentablemente sentí bien pesado el ambiente más que el día, el día anterior, estaba sudando, frío, como dicen, escuché algunos ruidos, como animales, como que hablaban, eh, veía sombras, no sé si fue el efecto que estaban haciendo fogatas, obviamente, eh, mire esas, mire esas cosas, que estaba con pánico, me sentí bien asustado. Mi cría Pan, tú cuéntame, ¿cómo fue tu primera vez? Y la valiente Pan aceptó venir acá grabar esas cuevas, miren, es una chica. Con ovario. Con ovario, eh. Bien puestitos, y ¿qué tal? Cuéntanos tu experiencia. Suta, eh, realmente una experiencia, eh, terrorífica un poco, porque sí sentí, eh, más que terrorífica, tenía miedo que, con, con qué, con encontrarnos alguien ahí abajo, y como tú decías, o sea, de ley a alguien que esté con alguna sustancia y reaccione mal, entonces, eso por un lado, y a su vez sí sentí mucho que se me subía y se me bajaba la presión, o sea, terrible, terrible. Pero, más bien, gracias por la invitación, eh, alcito nomás. Dijo que con eso quedó ya, eh, paupisada. Me retiro de las canchas. De verdad, muchas gracias, muchas gracias, chicos, también por el acolite, por la invitación. Y bueno, eso es, eso les cuento. Acá el buen Jonathan, cuéntame. Eh, la verdad, todavía sigo algo nervioso. ¿Sí? Sigo algo nervioso todavía. Sí se escuchó, y ciertas cosas, fuera de lo común, yo sí escuché varios pasos. Sí. Se escuchó un viento, y adentro no sopla el viento. La verdad, el humo que, que estuvo ahí, la verdad, a mí sí me tuvo nervioso desde que entramos. Sí. Hasta ahorita sigo nervioso. Hay varias cosas que no se logran escuchar o captar bien, pero ya en postproducción, eh, pues ahí ya salen cosillas, ya le hacemos de ir escuchando en el video, y bueno, hemos de ver que realmente son. Amigos míos, no es más por hoy, de verdad, me quedo encantado. Gracias a este grupo que me acompañó el día de hoy. Nos vemos próximamente en el próximo video, mi querida Pam. Gracias. Quédense mucho, un gusto. Chau chau. Nos vemos. Chau chau, pote.